Significa un momento muy emotivo, de gran alegría, de renovar compromiso, de renovar responsabilidades con nuestra educación pública, realmente ver el anfiteatro colmado de jóvenes, llena de esperanza. Así que, bueno, son más de 20 años que de manera sostenida se vienen realizando estas jornadas de Puertas Abiertas, que justamente significan ese acercamiento de los jóvenes a nuestra casa de estudio. Hoy les damos la bienvenida a la Jupa y ojalá muy próximamente les damos la bienvenida como ingresantes universitarios. Así que muy contenta. Hablábamos recién con el Secretario Académico que hay chicos de muchas localidades cercanas. Sí, muchas localidades cercanas e incluso de mayor distancia. Realmente ha sido un escenario donde ha motivado a diferentes regiones, diferentes intereses. Y está muy bueno resaltar esa motivación por parte de los jóvenes, por parte de los establecimientos educativos, que realmente, bueno, acortemos las distancias entre los niveles y que realmente para los jóvenes sea un tránsito en toda la vida poder educarse de manera continua. Es una actividad que genera una dinámica distinta en la universidad, mucho trabajo por parte de las distintas áreas. Sí, por supuesto. Eso también es un reconocimiento a todo lo que tiene que ver con el área de comunicación académica, todo el equipo de Secretaría Académica de la universidad, las secretarías académicas de las facultades, las áreas administrativas, los registros de alumnos, los tutores, los estudiantes, las agrupaciones, docentes, no docentes, graduados. Es decir, hay toda una comunidad movilizada para que esto realmente sea un éxito y pueda cubrir las expectativas de los jóvenes que transitan también un momento de incertidumbre a la hora de elegir una carrera universitaria.